Creo que la gente quiere ser mala, porque es mala. Para eso está la policía. Los policías son los peores de todos. No abras la boca. ¿Qué van a hacernos? Asuntos internos es el departamento más importante del cuerpo. Tenemos que ser mejores que los demás policías. ¿Qué puede estar haciendo? Puede ser un montón de cosas. Quiero matar a mi padre y a mi madre. ¿Qué? Vayan a por Genispec como sea. Si no le atrapan, acabaré con ustedes. Y si le cogen, podría ser aún peor. Estamos en un lío, ¿verdad? ¿Sabes algo de ese tío, Raimón Ávila? Tío es una mujer preciosa, ¿sabes? Tenías que besar a todo el mundo en la fiesta de esta noche. Es un poco flaca, pero son las que la chupan bien. ¡Misterdo! ¿De qué quiere hablar? ¿Con quién has almorzado? ¿Con quién has almorzado? Hola, Raimón. ¿Hay pruebas para una demanda formal? No. Pues cállense. Todos los amigos que tenías en la policía han dejado de serlo. ¡Policía! Richard Gere, yo me ocuparé de todo. No te preocupes. Andy García. Es un policía sucio. Si declaras contra Genispec, te garantizamos la inmunidad. ¿Se ha puesto en contacto contigo? Cierra con llave. ¿Estás bien? Sí, cierra la puerta. No digas nada. Quítatelo. Hola, Raimón. Asuntos sucios. ¿Puedo confiar en usted? Claro que puede confiar en mí. ¿Soy policía? Negéstimo que eligió. No diga. Al invitación.